Te quiero, te quiero, en tus brazos ya no tengo miedo Que me extrañas, que me llamas, te quiero, te quiero ¡No se te hago bien! ¡No se te hago mal! ¡No se ni destino! ¡No se ni achar! ¡No se ni achar! ¡Ese es lo que siento tan lejos de mí! ¡Oye del mundo, otra madre de ti! Mientras algo me ha dado en ti Mientras algo me ha dado en ti Te encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que viviré soñando ¡Ahora sé! Te quiero, te quiero, te quiero, en tus brazos ya no tengo miedo ¡No se ni achar! ¡No se ni achar! ¡No se ni achar!